La Secretaría de Educación del Estado cuenta con espacio suficiente para recibir a los hijos de los jaliscienses que pudieran ser expulsados de Estados Unidos por las políticas migratorias del nuevo presidente Donald Trump, señaló el titular de esta dependencia, Francisco Ayón López. Todo el cupo, todo lo que se necesite para apoyar a los migrantes lo tenemos generado en Jalisco, tenemos los espacios suficientes. La gran problemática en este sentido era que tenían que traer sus documentos y después validar y certificar los documentos. Ya hemos logrado con la propia Secretaría de Educación Nacional, por medio de un convenio que acabamos de hacer, el que con la sola presentación del documento nosotros podamos generar el que los alumnos entren en un día para otro ya en el grado. Esta modalidad permitirá agilizar los trámites y de acuerdo con las tablas de equivalencias asignarles rápidamente un salón. Francisco Ayón dijo que desconocen la cifra de migrantes que pudieran ser repatriados. Nosotros estamos preparados para poder visualizar, sabemos en qué grupos tenemos uno, dos o tres o cuatro espacios para decidir si alguien nos tira un espacio en determinada escuela, saber nuestros cupos máximos, pero sí tendríamos la proporción para poder atender el tema en los grados superiores. Sin embargo, para primer ingreso, el secretario sugiere que se utilice la herramienta de la preinscripción. Con imágenes de Antonio Campos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.